Es una sorpresa positiva que vaya a asumir como diputado y que además quiera debatir. Yo siempre debatí, desde que arranqué en política, siendo el más nuevito, que es el que más debates tiene acumulados en la política argentina. Así que me parece muy bueno debatir, espero que lo haga como corresponde con nuestro candidato Francisco de Narváez y también con los otros candidatos. Gabriela también está lista para debatir porque en el PRO creemos en el debate. No sé si es Michetti o Carrió, o es Michetti y los primeros de la lista, ¿no? La tradición dice que los primeros de cada lista. ¡Gracias!